Bueno, hola a todos, otro jueves más. En el vídeo de hoy voy a poner una foto de Manolo Escobar aquí arriba porque me sale de los cojones. Esta es la maravillosa libertad que te da que nadie te diga lo que tienes que hacer. De todas formas, ahora entenderéis por qué he hecho esto. El caso es que hace unas semanas que Manolo Escobar forma parte de Luzu Vlogs de una forma activa. No solo eso, sino que además le pone banda sonora al final de los vídeos. Y lo que ha ocurrido es que la semana pasada YouTube decidió que estaba infringiendo el copyright al poner la canción de Manolo Escobar al final del vídeo. Querido YouTube, todo español tiene los derechos completos del copyright a las canciones de Manolo Escobar solo por el hecho de ser español. Manolo Escobar es algo que viene en nuestros genes desde que nacemos, joder. Como la siesta, el chorizo, la morcilla. Así que no tenéis ningún derecho de limitar a los españoles a usar las canciones de Manolo Escobar. Así que solo por tocar un poco los cojones voy a poner unos cuantos fragmentos de las canciones de Manolo Escobar a lo largo de este vídeo. Obviamente no voy a monetizar este vídeo porque se me van a follar vivo, pero seguro que nos divertimos. Como iba diciendo, Manolo Escobar es parte de nuestra cultura desde siempre, históricamente. Allí donde hay una celebración, una verbena de pueblo de verano, está Manolo Escobar con su música para alegrarnos la festividad. Quizá incluso sin saber que soy de Manolo Escobar hay muchas canciones que conocéis que son suyas. Por ejemplo, Mi carro, o Que viva España, Por un pompero. Como digo, desde siempre han formado parte de quienes somos y de nuestra cultura. De cualquier manera, hay un punto en el que yo creo que Manolo Escobar cobró una importancia inimaginable en el panorama español, en la historia de nuestro país. Y es que en el panorama del deporte español, hasta hace muy poco, no nos comíamos una puta mierda. Y de repente llegó una generación de deportistas que empezó a ganar en todo. O sea, baloncesto, Fórmula 1, ciclismo, atletismo, fútbol recientemente. ¿Y qué ocurrió? Que nosotros, españoles, tan acostumbrados a no ganar nada, en el momento de la victoria, no teníamos ni puta idea de qué cantar. O sea, otros países, por ejemplo los americanos, se ponen a cantar el hino americano y queda patriota, de puta madre, todos se lo saben, todos se ponen a llorar incluso cuando lo cantan. Eso en España no pasaba porque no teníamos ni puñetera idea de lo que significaba ganar. Así que, como digo, en la última década, de repente nos hemos puesto a ganar en todo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que llegó el momento de la celebración de la victoria. Y como nadie sabía qué es lo que teníamos que cantar y nuestro himno, la verdad, no da para mucho, pues alguien puso una caseta de Manolo Escobar y todos a cantar. Y todo el mundo sabe que es verdad. Y ahí entra Que Viva España, que es el himno de la celebración española, del borracho que está contento y que ni siquiera sabemos, solo sabemos el estribillo, pero es lo suficiente. Es más, si alguien se atreviera en una celebración a cantar la canción bien, la reacción no sería muy buena. Que viva España. ¿Pero qué dices, pringao? Porque es verdad, el Viva España hay que cantarlo borracho y haciendo el idiota. Si no, no tiene sentido. Porque, como digo, los españoles tenemos algo muy nuestro y es hacer cutre cada momento épico de nuestra historia. Aún así, nadie nos quitará nunca la alegría y el jolgorio de estos momentos. Y la verdad es que me alegro mucho de que Manolo Escobar haya pasado a formar parte de dichos eventos. No solo que viva España, pero por favor, mi carro. Es una canción mítica. Por favor, la letra es magistral y épica. O sea, la romería, el carro, le robaron de noche. O sea, esto ni el CSI. O como decía el porón pompero. ¿Qué manera de utilizar las anomatopeyas? ¿Qué forma de presentar el paisaje español al mundo? ¿De cantar al son de amores? Es que, por dios, me estoy emocionando y me voy a montar en un burro y me voy a ir a recorrer Castilla-La Mancha. Pero bueno, al margen de estas estupideces, por todo esto y por reventar un poco a YouTube, por haberme dado lo del copyright, hoy quería darle este pequeño homenaje a Manolo y además invitaros a que vayáis a los comentarios o al Twitter de Luzu Vlogs y que compartáis con todos vosotros cuáles son las canciones que vosotros cantáis o lo que sea cuando estáis celebrando algo. Si alguna vez ha pasado algo épico en vuestra vida al son de una canción de Manolo Escobar, esas cosas. Y que si todavía no estáis suscritos a Luzu Vlogs, lo podéis hacer pinchando ahí arriba o abajo porque YouTube aún no se ha decidido dónde poner el botón de las suscripciones o si no. La próxima vez que España gane algo, aparecerá Fallet en vuestra casa con un tanguilla dorado y os cantará. Después de que os cante la canción, moriréis, por supuesto, porque estas son las cosas que ocurren en Luzu Vlogs cuando no te suscribes. Muchísimas gracias a todos por aguantarme una semana más y nos vemos la que viene con más. ¡Gracias!